Hola gente, bienvenidos a MJ Helping Gamers y continuamos con nuestro Star Wars Jedi Survivor tenemos que ir al hangar, vamos a ver donde está ese hangar este juego me gusta mucho, me está flipando de verdad lo veo una auténtica pasada gráfica, jugabilidad es verdad que he notado algún tirón de frames pero bueno, no podemos pedirle tampoco exigir mucho puesto que yo me conformo o sea, con tal de tener un juego de Star Wars nuevo me conformo lo que pasa es que algunos quieren lo que quieren bueno, vamos a ver el hangar hacia donde vamos Boat, Bravo, ¿estáis ahí? volvamos a la mantis si los demás lograron salir, los veremos en el hangar si no... un enemigo, se acerca a la orden ahora verás pejate miento, en nombre del imperio creo que he tenido asociente te voy a... ¡Suscríbete al canal! Vale, yo siempre antes de hacer un paso importante registro un poquito por si hubiera algo, parece ser que no hay nada, así que venga, ¡nos vamos! Vale Vale El hangar está cerca Estáis vivos, gracias a este loco, hijo de Gundark Te han herido Me las apañaré ¿Qué le he pasado a la Inquisidora? Muerta Pero Gavs Y los gemelos Tendría que haber... Sabían de sobra lo que venían Tenemos que llegar arriba e informar a Soh Guerrera Así, honraremos a los caídos Tienes razón Sí Bebé, llama a las aves Vaya No contaba con este servicio de aparcamiento Bravo ¿Nos cubres? Voy Vale Yo hago de señuelo Y tú te los cargas cuando no miren Hora de la revancha Hasta otra, chetarrero Hora de la revancha Voy a mi posición Yo te cubro Vamos allá Concéntrate Muy bien Vamos Buena esa, Bravo Enemigos cerca Armas fuera Dame un objetivo No necesitas más acronto Enemigos localizados Se ha ido Tendría ¡Guardiente! ¡Aquí te vives! ¡Guardiente! Gilberg ¡ 그건... ¿Dónde ha aprendido Bravo a disparar así? ¡Quiero algo más de acción! ¡A quién le toca! ¡Vas a morir! ¡No puedes! ¡Atención todo el mundo! ¡Todos los artilleros abatidos! ¡Espero que con esto se accedan! ¡Despejado! Bueno gente, ¿os acordáis de esta nave? Por fin hemos llegado a nuestra nave. No hace falta deciros que os suscribáis, que deis un buen like. Y que es gratuito compartirlo, porque mirad que de aventuras estamos teniendo en este super videojuego tan chulo de Star Wars. ¿Vale? ¡Adiós! 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 Una cita genial y tal, pero aún no me habéis pagado. ¿Una baliza localizadora? Tengo la otra en la mantis. Cuando la cosa se calme, ven a buscarme. Arreglaremos cuentas. Sí, claro. Me fío de ti. ¿Has visto la información? Aún queda mucho trabajo por hacer. Parece que he pasado el corte, ¿eh, BD? ¿Qué? Boat. Que la fuerza te acompañe. Peleas muy bien, Khan. A ver qué tal vuelas. ¿Cómo vamos, bebé? Ah... Sea lo que sea, tendrá que esperar hasta que estemos a salvo. Sin tráfico. Parece que este portal está en mantenimiento. Cuando salgamos a la superficie saltaremos al hiperespacio. Hay que arriesgarse. Ya hemos abusado de su hospitalidad. Tenemos compañía. A mi señal pisa el freno y atacamos por detrás. Recibido, bravo. Recibido, bravo. Buen trabajo, equipo. Espero que fuera el último. No me gusta alargar las despedidas. Vienen más. Cambio de rumbo para distraernos. Gracias, Rode. Buena suerte. Lo mismo digo, Khan. Hasta otra. Ahora... ¡DAS QUIETO DE ENCIMA! ¡DAS QUIETO DE ENCIMA! ¡DAS QUIETO DE ENCIMA! Bien hecho. Eso me lo enseñaste tú. Ahí está la salida. Estamos cerca. Vienen más desde la superficie. Y por detrás. Estamos acorralados. ¡Nos han caído! ¡Casi! ¡Bravo! Gente, una pasada la nave, ¿eh? Me encanta. Una pasada el detalle de la nave. Que era la anterior, pero ahora tiene mejor calidad todavía. La Mantis. Muy chulo. Sirva de algo. Lo logramos. Oye, bebé. ¿Estás haciendo una holopelícula? Sácame bien guapo, ¿vale? Saca mi lado bueno, ¿eh? Las botas fuera de la mesa, chaval. Bueno, es como esperábamos. Este libro es una copia del archivo Jedi. Eso es genial, Sir. Pero ojalá hubiéramos evitado que el Imperio se hiciera con el resto. Paciencia. Esta guerra no se ganará rápidamente. Ni la ganaremos por nuestra cuenta. La galaxia es enorme, droide. Y yo solo he visto una mínima parte de lo que puede ofrecer. Pero algún día... Volveré a Dathomir. Y susurraré cuanto he aprendido a mis hermanas durmientes. No vas a venir. Que sepas que no suelo preparar recetas caseras para cualquiera. Bueno, ¿qué te parece? ¡Marin! Está bueno. Yo le pondría más sal. No es bueno abusar de la sal. Está de muerte, Gris. Yo pagaría por un plato así. Sí, anda. Pues igual empiezo a cobrarte cal. Oye, ¿es cosa mía o huele como a quemado? ¡Ay, Dios! El giro no va. Pues tiene que ir. ¿Algún puerto cerca donde no pongan precio a nuestra cabeza? Ya. Rumbo al sistema, Koubo. Así que ahí te has instalado. En medio de la nada. Puede ser un buen escondite. Si alguien sabe cómo arreglar la mantis, es Cris Tritus. ¿Podremos llegar? ¿Podremos llegar? Deberíamos ordenar un poco antes de visitar a Gris. Ya sabes lo mal que lleva el desorden. Bueno, gente. Estoy sin palabras de cómo es nuestra nave. ¡Qué detalle! Mirad la cabina. ¡Qué pasada de todos los accesorios, luces, los mandos! Mirad donde mires, siempre hay algo. Mirad el suelo. Que es acristalado. Es alucinante. Me ha encantado. Lástima que hemos perdido ahí a un compañero que... Por la huida. Pero bueno, ha estado muy bien. A ver. Y ahora tenemos que limpiar. Dice que debemos de limpiar. Fijaos las plantas que tenemos crecidas como en el primer juego. Mirad qué grandes. A ver. Dice que hay que limpiar la nave. Vamos a ver. Y aquí tenemos lo de las mesas de trabajo, ¿vale? Para hacer nuestros sables láser. Eso es marca de la casa. Y también para pintar a B de uno y ponerle cositas. Esto mola. Deberíamos llevar esto a la mesa de trabajo. Vale. Vamos a la mesa de trabajo que estaba por aquí. Unas modificaciones no vendrían mal. Aquí tengo los diferentes colores de... Para poner el láser de la hoja. Del color que queramos. La verdad que a mí el que tiene me gusta. Por ahora voy a dejarle. Este azul me encanta. Porque es muy a lo look Skywalker. Y vamos a ver... Los materiales. Oh, mira. Esta naranja sí me gusta. A ver. Naranja plateada. Vamos a darle este toque naranja. Vale. Vamos a ver a B de uno. Y también le podemos pintar... Este o este. Este. Vale. Pues vamos a dejarlo así por ahora. Ya casi hemos llegado. Vayamos a la cabina. Y gente. Lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por seguirnos. Gracias por esos likes. Por vuestros comentarios. Compartirlo. Suscribíos que es gratuito. Y mirad todo lo que estamos haciendo. Y nos vemos... En el próximo... MJ Helping Gamers. Hasta luego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!" ¡Vamos!